Las 20 novelas turcas más vistas de la historia Hola turcaditos, aquí están las 20 novelas turcas más vistas de la historia en el mundo. También se tomó en cuenta sus opiniones y comentarios de videos anteriores, así que revisa si te falta alguna por ver. ¡Absolutamente todas increíbles! ¡Las mejores novelas turcas! ¡Y comenzamos! 20. Gonul Jelen, Convirtiéndose en Dama Una novela con un argumento impecable y un reparto maravilloso que conformaron una bella historia de amor que trata sobre un joven profesor de música proveniente de una de las familias más ricas y con renombre en Estambul y una muchacha pobre que se gana la vida vendiendo flores. Ellos se enfrentan a las diferencias sociales y prejuicios del mundo. 19. Haz belleza, amor y castigo Odiar, llorar y amar es lo que te hará sentir esta historia sobre Yasemin. Ella es publicista y está a punto de casarse, pero una semana antes de la boda encuentra a su prometido con su mejor amiga. Llena de dolor va a un bar y se emborracha y ahí conoce un hombre que supuestamente es camarero y despechada se entrega a él. Al despertar y arrepentida huye del lugar y no sabe que ese hombre es uno de los herederos más ricos de la ciudad de Ban. 18. Así La familia Kosyolu posee una importante plantación en Antakia. El propietario es Izan Kosyolu y su hija Asi trabaja y vive por esta tierra. Por otro lado, Demir, cuya madre murió hace años, regresa a su pueblo convertido en un hombre de negocios. Demir y Asi se conocen y se atraen en el instante sin saber que ella pertenece a la familia que ocasionó la muerte de su madre. 17. Herjai La novela cuenta la historia de Rayan Shadolu, nieta del líder de una familia poderosa e influyente de Midyat. En un intento de cerrar alianzas entre familias, Miran Aslanbey pide la mano de Rayan, quien se enamora perdidamente de él. Lo que ella no sabe es que detrás de esta proposición de matrimonio se esconde un deseo de venganza, pues Miran descubre que los padres de Rayan son responsables de la muerte de sus padres. 16. Señora Facilet y sus hijas El único sueño de la señora Facilet es hacerse rica, pero a su edad aún no lo ha conseguido. Después de la muerte de su marido, ha pasado dificultades junto a sus dos hijas. Su mayor apoyo es su hija menor, Eje. Su otra hija, Hassan, ha sufrido mucho la ausencia de su padre y tiene una mala relación con su madre. Un día, la señora Facilet se encontrará con la rica y respetada familia Egemen, donde verá una oportunidad de realizar su anhelado sueño y terminar su promesa. 15. Anné, madre Zeynep es una joven profesora sustituta que al enterarse que una de sus alumnas de solo 7 años, llamada Melek, está sufriendo de maltratos por parte de su familia y es abandonada, toma la determinación de llevársela e iniciar una nueva vida junto a ella, convirtiéndose en su nueva madre. 14. Istanbul Ugelin, la novia de Estambul Zureya es una talentosa música que toca el violín y se gana la vida como cantante. Lleva una vida modesta viviendo con su tía, única pariente en el mundo. Su vida cambia cuando conoce a Farouk, el primogénito de la familia Borán, de las más antiguas, ricas y nobles de Bursa. Zureya deja todo y viaja a Bursa para casarse. La familia Borán es liderada por Esma, la ambiciosa madre de Farouk, que no aceptará a Zureya fácilmente. Número 13. Senchalkapumun, el amor está en el aire Eda Yildiz es una joven vendedora de flores que se enfrenta a Serkan Bolat, un rico heredero. Cuando Eda va a realizar sus estudios en el extranjero y pierde la beca por culpa de este, Bolat le propone un trato. Si acepta pasar dos meses con él, como su prometida, le ayudará a pagar sus estudios. Ha sido nombrada la mejor comedia romántica turca de todos los tiempos y trata la historia de Defne, una joven camarera a quien se le encomienda la misión de enamorar, casarse y posteriormente dejar al apuesto millonario Omer y Plichy para recibir una suculenta cantidad económica con la que saldará la deuda de su hermano. Número 11. Es el Eternidad Inspirada en la novela El Conde de Montecristo y ha sido emitida ya en más de 70 países, es un drama romántico que trata sobre Omer, un joven de vida sencilla y comprometido con Eysan, que al regresar del servicio militar, su vida da un vuelco y es acusado de robo y asesinato y condenado a cadena perpetua. En un motín en la cárcel, Omer es dado por muerto y aprovecha esto para hacerse un nuevo rostro e identidad. Años después, Omer regresa como es él, con un plan para vengarse de aquellos que arruinaron su vida, entre ellos su ex prometida. Número 10. Karasebda, Amor Eterno Transmitida en más de 90 países y traducida a más de 50 idiomas y trata sobre Kemal, un estudiante del último año de ingeniería de minas que conoce a la millonaria Nihan. De clases muy diferentes, pero se las arreglan para estar juntos. Un día Kemal tiene que irse a trabajar a una mina de Songuldak. Emir Kosyulu está enamorado de Nihan desde niños y la familia presionará a la joven para que se case con él. Kemal es ascendido en la compañía y cinco años después regresa a Estambul y su vida se cruzará con Nihan de nuevo. Número 9. Siyabe y Asash, Amor en Blanco y Negro Otra producción que es considerada un fenómeno mundial y trata la historia de Ferhat, un asesino a sueldo que trabaja para su tío y Asli, una médico joven e idealista. Un día sus caminos se cruzan de la forma más inesperada. Asli se ve obligada a operar a un hombre al que Ferhat le ha disparado. Con el tiempo estas dos personas opuestas se acercan entre sí. Sin embargo, para Asli, el estilo de vida de Ferhat es demasiado oscuro. Número 8. Cara para Assh, Dinero, Negro, Amor Se dice que una vez que comienzas a ver esta novela turca, no puedes parar de verla y ha contribuido a la promoción de Turquía. Trata sobre Omer Demir, un detective que está a punto de casarse con Sibel, una joven profesora, y Elif Deniser, una diseñadora de joyas que pertenece a una familia adinerada e influyente. Sus vidas cambian cuando los cuerpos sin vida de su prometida y padre respectivamente son encontrados juntos. Ellos lucharán contra una red de mentiras, la justicia y su atracción del uno con el otro. Número 7. Adonun Feriha Koidum, El secreto de Feriha Pertenece al top 10 de las más vistas en el mundo y trata sobre Feriha Yilmaz. Ella es de origen pobre y vive con su familia en el sótano de un lujoso edificio en un barrio de clase alta en Estambul. Gracias a su belleza e inteligencia, consigue una beca para una universidad de prestigio. Ahí llamará la atención de Emir Sarrafoglu, el chico más popular y Feriha mentirá haciéndose pasar por una joven millonaria. Número 6. Silla. Una novela que puso de manifiesto el contraste con la Turquía más tradicional, donde las mujeres viven en su misión y los hombres aún mantienen sus privilegios. Y trata sobre Silla, una niña que fue vendida a una pareja rica de Estambul. Años después, su padre regresa para, con engaños, llevarla de regreso a Mardín, su lugar de nacimiento. Ahí le espera un matrimonio pactado con Borán, para salvar la vida de su hermano. En ese lugar, Silla será prisionera de un mundo marcado por la tradición. Una grandiosa novela situada en 1967 y que trata sobre el capitán Alia Carso, quien pasa la mayor parte lejos de su familia. Mientras está afuera, su esposa Gemile cuida a sus cuatro hijos, Berrin, Aileen, Mete y Osman. Un día, al regresar a casa, Gemile encuentra una carta que revela que su marido tiene una amante extranjera llamada Caroline. A partir de ese momento, nada será igual en la familia Akarsu. Número 4. Azkümemnu, amor prohibido. La novela más vista en la historia de Turquía de amor y traición, que trata sobre Bíter, una joven que es arrastrada por el odio que siente hacia su madre por causar la muerte de su padre y decide casarse con Adnan, un viudo millonario por interés. Cuando todo va bien en su nueva familia, conoce al sobrino de Adnan, Belul, un joven atractivo y mujeriego que se enamora de ella y que con el tiempo comenzarán un amor prohibido que desatará terribles consecuencias para todos alrededor. Número 3. Bimbirgueye, Las mil y una noches. Una inolvidable novela que conquistó al mundo de habla hispana y relata la historia de Cheresade, una brillante arquitecta que necesita desesperadamente dinero para pagar el tratamiento de su hijo Khan, que sufre de leucemia. Después de pedir prestado dinero y no lo consigue, solo su jefe Onur acepta darle el dinero con una condición, que pase una noche con él. Es la quinta novela más exitosa de Turquía y arrasó con la audiencia en el extranjero y relata la historia de Fatmagul Ketenji, que es abusada por un grupo de hombres y luego obligada a casarse con uno de ellos, que por haber estado borracho no recuerda si participó o no en la agresión. Fatmagul pierde a su familia y a su novio por la deshonra y este último jura vengarse de quienes le arrebataron a su prometida. Número 1. Muxtechem Yusil, el sultán. Esta fue la producción más ambiciosa y cara del momento que posicionó las novelas turcas en el mundo y narra la vida del sultán Suleyman el Magnífico, quien tuvo el reinado más largo del Imperio Otomano entre 1520 y 1566 y trata también su relación amorosa con Hurrem, una esclava que se convirtió en sultana, convirtiéndose en la mujer más poderosa del Imperio Otomano. Y de nuevo mis hermosos, les agradezco que hayan visto hasta aquí. Espero haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo video. ¡Les mando abracitos! ¡Guruchurus!